Es hermoso florecer, y también es hermoso el camino que nos lleva a hacerlo. ¿Qué legado le estás dejando a la humanidad? ¿Cuál es tu aportación que le vas a dejar al mundo? ¿Quieres ser recordado en 50, 100 o 200 años? Todas estas preguntas invadían mi mente a la mitad de la carrera. Vengo del mundo de la ciencia, donde todo debe de ser medible, comprobable y replicable. ¿Pero qué pasa cuando nace un destello de buscar hacer algo diferente, de crear una innovación, de cambiar las cosas en un mundo de postulados, de ecuaciones, donde puedes escribir tan solo o una nota al alcance, o incluso puedes desarrollar todo un capítulo para la humanidad. Desde pequeño, fui un niño muy curioso y preguntón. Mis padres decían que mi pregunta favorita era, ¿qué significa? Tremendo problemón, definitivamente, porque mis padres tenían que estar preparados en todo momento. Todo momento ante una nueva acción, ante una nueva cosa, y que yo amenazara con una pregunta de, ¿y qué significa? De niño, me refugié, y fue mi caricatura favorita el laboratorio de Dexter. Aquel niño pelirrojo que le gustaba hacer inventos, nuevas creaciones, y que venía a su hermanita y lo molestaba absolutamente todo el tiempo. Por ello, mi sueño era construir un rascacielos, que pudiera llegar a la Luna, y por lo tanto, tenía un plan. Para este plan, era construir un rascacielos, a donde yo pudiera ponerme un traje de astronauta, llegar a la Luna, hacer experimentos como Dexter, y eventualmente, tener el tiempo suficiente para bajar en un elevador y llegar a casa a cenar con mis papás. Parece fácil, definitivamente. Pero todo este tiempo, me llevó a pensar que desde niño, quería crear algo diferente. Que desde la arquitectura, podíamos hacer algo distinto, y poder llegar a esa Luna. Porque en esos viajes constantes con mis papás, en la parte trasera del coche, yo veía que esta Luna nos seguía, que caminaba con esas patitas y que nos alcanzaba. Pues bueno, quería yo ser entonces arquitecto y crear esos rascacielos. Sin embargo, me di cuenta desde muy temprano y muy rápido que definitivamente el dibujo no iba a ser lo mío. Pero mi pasión por la ciencia, definitivamente, me llevaría a un camino inesperado. Como era definitivamente muy intranquilo, muy inquieto, muy curioso, esto me llevó a querer crear algo diferente. Pero al nacer en una época, donde desde pequeño yo sabía que estábamos condenados a la catástrofe climática, te prepara para estar en un mundo de retos, para hacer cada vez soluciones más complejas e ir por ellos. Por eso, desde muy pequeño, sabía que los constantes cambios del cambio climático iba a ser algo que nos iba a amenazar constantemente. Ya desde inicios de los noventas, se anunciaba que el cambio climático era inminente. En los noventas, con la Cumbre de Ríos, se estableció que para el 2015 querían alcanzarse estas soluciones, de buscar qué hacer algo para el cambio climático. Y no fue en los noventa y cinco, cuando el Premio Nobel de la Paz, Mario Molina, nos dijo que la industrialización y la acción del humano nos iba a afectar tremendamente. Pero hasta el 2015, fue cuando en los acuerdos de París, los tomadores de decisiones dijeron, basta, estamos llegando a un momento crítico y tenemos que hacer algo. Vamos a crear objetivos que puedan alcanzar y mitigar todos esos efectos. ¿Para cuándo? ¿Para ahora? No, tal vez para ahora no. Para el 2030. Eso quiere decir que desde hace 15 años estábamos en un momento en donde tenía que anunciarse cuál era la inminencia, de cuál iba a ser el futuro que hoy estamos viviendo. Con aumentos de temperatura, de población, y que todas las partes de las ciudades están empezando a crecer inminentemente, teníamos que hacer algo al respecto. En esa época, yo ya estaba cursando la mitad de mi carrera. Y durante este momento, estas preguntas constantes de qué hacer con mi vida y en la ciencia, qué debería dejar como un legado, fue ahí cuando aparece la biotecnología. Este curso donde combina todo eso que nadie quiere estudiar. la biología, la física, las matemáticas, para todo eso era aburrido, pero para mí era como el Disney, definitivamente, estar en el momento y en el lugar adecuado para construir estas soluciones complejas que pueden ser para retos complejos. Entonces, todas esas preguntas empezaban a sonar en mi cabeza y a ser qué íbamos a construir para mejorar esta parte del cambio climático. Fue ahí cuando encontramos un reto que podría cambiar las cosas. Cómo llevar energía a más de 10 millones de personas de la manera más limpia. Ese era el reto que buscaba hacer. Ese era el reto que mi vida quería cumplir. Así fue que me reuní con un equipo de científicos, biotecnólogos, diseñadores, prácticamente. Éramos los Avengers de la ciencia. Cuando juntábamos ciencia, y reto, podríamos lograr innovación. Pero entonces me di cuenta que cuando nos conocíamos más, hablábamos más sobre el reto y qué podíamos hacer al respecto, encontré que estaban especializados en muchas otras áreas que no era solamente la ciencia. Fue ahí cuando se convirtió de un equipo de Avengers de la ciencia en prácticamente el equipo de Bob el Constructor. Y fue cuando nos dimos cuenta juntos que una de las industrias más antiguas del mundo es la de la construcción. donde desde hace más de 100 años se construye de la misma manera. Hoy en día tenemos edificios que datan de hace más de 50 años. Y eso los hace que sean muy ineficientes energéticamente y que estén impactando en el cambio climático y que eventualmente se conviertan en elefantes blancos. Es decir, en edificios que pueden quedar en el pasado, que pueden quedar inutilizables y que no van a ir con las tendencias actuales y que van a terminar en desuso de ese lado. Por eso es que toda esta parte de la construcción nos llevó a buscar qué podríamos hacer al respecto, qué se puede hacer diferente, qué podemos lograr para traer ahora de manera diferente toda esta sostenibilidad a las ciudades. Fue así cuando llega este momento Eureka, este momento de crear algo diferente, algo distinto, algo que pueda revolucionar. Para ello, buscábamos cumplir con cuatro cosas. Que genere esta tecnología, energía, que pueda mitigar la huella de carbono, otorgar confort térmico, pero además que pueda liberar oxígeno. Fue ahí entonces cuando lo descubrimos y supimos que lo habíamos logrado. Encontramos en uno de los microorganismos más comunes de la Tierra, como son las microalgas, que podríamos juntar diseño, naturaleza y tecnología juntos. Tomar estos microorganismos que podemos ver en los estanques de agua cuando dejas agua por mucho tiempo y se vuelve verde, a veces pensamos que ya está echado a perder, pero no. Actúan como pequeños árboles que liberan oxígeno y absorben el dióxido de carbono. Así fue que creamos esta innovadora tecnología, el biopanel solar inteligente. Un sistema de fachada viva que combina microalgas y celdas solares para poder crear pulmones para la ciudad. Con este sistema innovador estamos creando la nueva piel para las edificaciones que pudiera tener el mismo impacto que 20 mil árboles en un solo edificio. Así fue que pudimos crear entonces el Times Square de la sostenibilidad. Que durante el día pueda ser de un verde atractivo, bonito e innovador, pero que en la noche se conviertan en espectáculos visuales que puedan mostrar cómo la sostenibilidad no nada más es eficiente, sino también es atractiva. Que este Times Square de la sostenibilidad pueda ser el futuro, de crear nuevas edificaciones, de que podamos crear marketing, de que podamos crear advertisement y así lograr que la sostenibilidad, la parte comercial y el impacto en la gente pueda hacerse desde un mismo sistema. Definitivamente esto nos lleva a crear ciudades no solamente sostenibles, sino residentes, que puedan estar preparadas para el impacto climático que estamos viviendo. Ya no solamente es alcanzar la sostenibilidad, es alcanzar un momento en donde podamos adaptarnos y resistir a todo este cambio. Aunque yo sabía que no iba a ser fácil todo este camino, pues en los últimos seis años nos hemos dedicado a desarrollar esta tecnología, nos dimos cuenta que alrededor del mundo existe un resto gigante, que a través de viajar a cuatro continentes, a diferentes países, a las principales capitales del mundo, los principales problemas de la industria de la construcción es el mismo. El gran dilema de esta industria es cómo balancear la parte de sostenibilidad con la parte de diseño y atractiva con el impacto económico que tienen. Muchas veces vemos algo que es muy eficiente pero que también puede ser muy feo y eso no es nada atractivo. Tenemos que empezar a combinar ambas partes para lograrlo, pero mientras no se supere este reto puede ser imposible. Necesitamos cambios que sean realmente radicales. Necesitamos cambios y atrevernos a renovar en una industria que puede ser muy antigua, pero que si hacemos cambios cada vez más grandes podemos transformar a todo el mundo. Por eso es que los invito a hacer un pequeño experimento. Los invito a que respiremos muy profundamente durante los siguientes tres segundos y exhalemos. Vamos a contar tres. Una, dos, tres, respiremos y exhalemos. Puede ser curioso pero tan solo el 50% de ese oxígeno que respiraron provino de las microalgas y otros seres acuáticos que se encuentran ahí y que muchas veces romantizamos que los árboles son aquellos que generan la principal parte del oxígeno. Son parte importante del ecosistema, pero también tenemos que aprender que la naturaleza la podemos integrar de manera diferente a nuestras ciudades. Por ello, es que estamos haciendo estos cambios gigantescos. Soñamos con ciudades que no solamente pueden ser sostenibles sino también resilientes, que podemos hacer el cambio, que en México podemos lograr que las ciudades se empiecen a transformar, que empiecen a respirar, que podamos tener edificios que sean los pulmones para la ciudad. La tecnología y la naturaleza no deben de estar peleadas, al contrario, deben de unirse para lograr la verdadera eficiencia. Las máquinas más eficientes son las que están en la naturaleza, no son las que solamente creamos la humanidad. De esta manera, a lo largo de todo este viaje me he dado cuenta que el legado que yo quiero dejar realmente a la humanidad y que esta pregunta que me acechaba durante toda mi carrera no solamente era lo que buscaba alcanzar, sino que el legado que quiero que impacte y que cambie las vidas es que podamos crear edificios más vivos, más resilientes, que puedan incluso llegar a alcanzar y tocar a la luna. Muchas gracias. Es hermoso florecer y también es hermoso el camino que nos lleva a hacerlo.